¿Qué es el reparto de los Quíes de Alimentos de Caliguarma? ¿Qué es el reparto de los Quíes de Alimentos de Caliguarma? El consejo que nos está dando por hoy día, porque la vez pasada también nos ha ayudado, pero que nos quedamos todos los recicladores agradecidos. Solamente lo que nos queremos es trabajar, como siempre que trabajábamos. Gracias a este apoyo, nosotros que estamos con esta enfermedad que no nos deja, no trabajamos y es un gran apoyo. Le agradezco sobre todo a los que organizan este programa.